Keep on facing your fears, just to keep on growing Just try, try, just try Viernes en la noche me diste esa noticia Me dijiste que un muchacho te gustaba Se me bajó la sangre, eso no me gustó nada Saber que te perdía y que otro te encontraba Son esas palabras que algún día llegarían Pero esa noche chica juro no las esperaba Confundida estabas por lo que te pasaba Saber que un chico nuevo al frente de ti se declaraba Mientras tú escribías sabes lo que yo notaba Que de aquel fulano tú también gustabas Me sentí muy triste y un poco nervioso También muy furioso por lo que contabas Si soy egoísta con tu cuerpo, con tus besos Con tu amor, con tus carís y muy enfermo Con tu sexo, tú no te has marchado Y ya anhelo tu regreso Pero si te vas con el chica ya murió lo nuestro Amor clandestino al que vivimos tú y yo Robando tiempo al tiempo para estar juntos Haciendo lo posible para tener relaciones Actuamos como niños por nuestras emociones Si no eres culpable de lo que está pasando Esta situación ya no estamos tolerando Yo no estaba sola y mucho estabas aguantando Y saber de eso a ti te estaba destrozando Yo no merezco tanto, tanto mi amor No merezco de tu llanto ni tampoco tu dolor Yo sé que no es fácil esta situación Que te la pasé llorando dentro de tu habitación Yo sé que tú tratas de no pensar en mí Parezco tu sombra porque siempre estoy allí No me digas, baby, que tú te quieres morir Porque esos pensamientos sí me hacen infeliz Da vueltas tu vida, no encuentras dirección Si no está a tu lado este impostor Quien te enseñó de amor, también de dolor Por mi culpa, baby, tú has sufrido lo peor Y ya no sé qué hacer, no sé si responder No sé si marcharme o de nuevo irte a ver Darte un fuerte abrazo, tenerte entre mis brazos Y así poco a poco tu dolor se haga escaso Tocar tus mejillas, arreglar tus cejas Secarte esas lágrimas que te acomplejan Decirte que no llores, que no te desborones Que aunque sea difícil son real mis intenciones Es mucho lo vivido, yo diría demasiado Tantos años juntos, baby, siempre a tu lado Se han creado vínculos fuertes como un muro Este amor sí es real y de los más puros Cada aventura contigo fue al límite Y por más que hubo problemas de tu gente y de la ley De tu lado no me quite, lo contrario me aferré Como Vicente Fernández, de ti sigo siendo el rey De ti sigo siendo el rey Que de raro tiene, que de raro tiene Que ella esté pensando en una mujer Pero piensa bien, pero piensa bien No te dañes arrepentir Pero piensa bien, pero piensa bien ¡Gracias! ¡Gracias! Just try Just try Try Just try